para hablar un poco de este contexto, obviamente, con los recaudos pertinentes, porque estamos en VEDA. Buenas noches, Néstor. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en VEDA y, por supuesto, vamos a respetarla. Faltan muy pocas horas para que votemos. Y en esta ocasión votamos en segunda vuelta y hay dos opciones. O Maza o Miley. O Unión por la Patria o los que se autodenominan la Libertad Avanza. Ya hablamos de esas candidaturas. Pero no se define, me parece, solamente el nombre del presidente. Se define mucho más. Se define la continuidad de nuestra democracia que lleva 40 años. La novedad de las últimas horas es que la Libertad Avanza a través de sus apoderados, la señora Camila, no, perdón, Camila no, Carina, Carina Miley, y los abogados apoderados del partido hicieron una presentación hablando de fraude. Bueno, la justicia los convocó hoy, esta mañana, para que expliquen cuál sería el fraude, dónde, cuándo, cómo. No, no hay ninguna denuncia seria y la justicia electoral ha desestimado esa presentación. También ha indicado que las fuerzas políticas, las dos fuerzas políticas, son responsables de que haya disponibles boletas de cada una de las fuerzas políticas en el cuarto oscuro. Pero lo que evidentemente están queriendo instalar desde la Libertad Avanza, como lo ha hecho la derecha en otros lugares, en otros lugares del mundo, en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, es instalar la idea de fraude. Y en Argentina el sistema electoral está más que probado y tiene múltiples controles. Votamos a través de papel, es decir, documento escrito, fácilmente controlable por cualquier persona sin ninguna instrucción especial, si no necesita saber computación con los sistemas digitales o por computador. Acá simplemente con saber leer y escribir, y ni siquiera porque las boletas están identificadas por colores. Cada uno de los electores, cada uno de nosotros, colocará un sobre con su boleta, por uno o por otro, y esas boletas van a ser contadas por las autoridades de mesa y por los fiscales de cada una de las fuerzas políticas, fiscales que tendrá que trabajar en cada una de las mesas, contando los votos, llenando un acta con los datos, con el resultado de ese conteo de los votos. Esas actas son firmadas y cada uno de los fiscales se lleva en una copia del acta firmada por el presidente de mesa y por los demás fiscales. Y otra copia de esa misma acta se introduce en la urna, junto con las boletas y con los sobres, y eso se sella y va a la justicia electoral. Con lo cual, bueno, se hace un informe a partir de esas actas la misma tarde-noche del domingo, con eso se hace un escrutinio provisorio, y pasados unos días se hace en la justicia un escrutinio definitivo, verificando las actas, en el caso de dudas se abren las urnas. Bueno, todo eso está más que probado, lo hicimos durante 40 años, cada dos años, o sea, ya 20 elecciones nacionales, además de las elecciones provinciales y municipales que usan básicamente el mismo sistema, con lo cual la justicia electoral rechazó cualquier posibilidad de fraude. Pero bueno, están queriendo instalar esa idea. Lo importante es que votemos el domingo y que cada uno cumpla con su función. Los fiscales, fiscalizando la legalidad del acto, y bueno, esperamos 7 y media, 8, que empiezan a salir los primeros datos. Sí, en este caso, en este domingo va a ser un poco más ágil, porque son dos boletas, no como en la elección anterior, que había tramos bastante largos, y los recuentos con los cortes, bueno, suele ser más complicado este domingo, y los resultados se extienden un poquito. Pasados las 10 de la noche tuvimos los primeros resultados, en este caso se entiende que va a ser un poquito más ágil. Va a ser más ágil, y salvo que haya mucha paridad, y entonces tendremos que esperar hasta el último recuento, si hay una tendencia favorable de algunos puntos para uno u otro, esto lo tendremos más o menos rápidamente. Pero bueno, habrá que esperar, el escrutinio, ese escrutinio provisorio, las autoridades electorales dicen, nueve, nueve y media tendremos algunos datos. Nosotros vamos a estar aquí, en TV y en Radio Encuentro, haciendo una transmisión especial, siguiendo el resultado de las elecciones, particularmente aquí y en contacto con nuestra red de Farco, la red nacional de radios comunitarias, vamos a tener información de todo el país, con lo cual, bueno, esperamos primero seguir el pulso de lo que pase aquí, y después, o casi simultáneamente, lo nacional. A las 8 de la mañana, con la apertura de las distintas escuelas, viendo cómo se abren las distintas mesas, recordamos que en nuestra ciudad tenemos voto parroquial, así que se vota en la escuela más próxima al domicilio, que figura en el último documento que se registra, que es ese el que se tiene que utilizar para ir a la mesa. No se puede ir con un documento anterior. No, pero creo que eso ya es conocido, y se va a votar en el mismo lugar, en la misma mesa que en la elección general del mes pasado. Con lo cual ya, digamos, sabemos cuál es el camino, dónde está la mesa, es el mismo mecanismo. Ahora va a ser más fácil porque hay que optar entre dos boletas. Exactamente. Ya no tenemos las cinco que teníamos en el mes de octubre, hay solo dos. Bueno, puede haber voto en... La opción en el cuarto oscuro es o una u otra boleta, o el voto en blanco. O el voto nulo. El voto nulo es cuando se mete cualquier cosa en el sobre. Digamos, hemos tenido en el 2001, aparecían muchas cosas raras. Las oficializadas últimamente prácticamente no han aparecido votos nulos, pero es una opción también anular los votos. Saber que si se coloca cualquier cosa diferente a una boleta de las oficializadas, eso es anulado. Es decir, no sirve, no se cuenta. O si se colocan dos boletas de las que están en la mesa. Si se colocaran dos boletas juntas, se anulan, por supuesto. O si se coloca una boleta y está rota, también ese voto es nulo. Para el escrutinio, es decir, para ver quién gana, solamente se cuentan los votos válidos positivos. O sea, o una u otra opción. Así que, bueno, ya me parece que hay práctica democrática. Y quienes agitan el fraude es porque no tienen mucha confianza en que van a ganar, seguramente. Digo, en cualquier cosa, ¿no? Si usted entra en cualquier disputa y cuestiona las reglas de juego, es porque no se tiene confianza con esas reglas, que son reglas establecidas por ley hace mucho tiempo y que nunca han sido objetadas. Ni siquiera ahora que hubo una objeción, dijeron, esto no es nada. Esto no hay una denuncia y, bueno, tuvieron que dar marcha atrás con ese planteo. A pesar de lo cual, algunos medios, digamos, de ese sector político siguen agitando la idea de posibilidad de fraude a nuestro criterio inexistente. Algunos datos que tienen que ver con el padrón, ¿no? Están habilitados más de un millón de jóvenes de entre 16 y 17 años justamente para poder votar. Recordemos que es una ley que se reglamentó en el año 2012. Que, bueno, porque previo a esto, a partir de los 18 se podía votar. A partir de esta ley del año 2012, jóvenes de entre 16 y 17 años también pueden acceder, acceder, obviamente, a este derecho y es un número interesante también que se suma al padrón nacional de electores. En ese caso, para quienes tengan 16 o 17 años, menos de 16 o 17 años, pueden votar. Es un derecho, pero no es una obligación. No están obligados a votar. Lo mismo tampoco están obligados a votar las personas de más de 70 años. Bueno, pero además de elecciones siguen pasando cosas. Mire, dos juicios por delitos de lesa humanidad. Uno en Neuquén prácticamente no aparece en los medios. Obvio, casi nadie habla de esto, pero hoy en ese juicio declaró Inés Rani. Inés Rani, que tiene, creo que 93, 95 años, una de las madres históricas de Neuquén. Un juicio en el cual se está juzgando la conducta de un ex juez, ex juez federal Pedro Duarte y el ex fiscal federal Víctor Ortiz. por complicidad con secuestros y asesinatos durante la dictadura militar. Este sinvergüenza, el ex juez Pedro Duarte, fue nombrado juez por la dictadura en 1976, el 2 de agosto de 1976, y estuvo en el cargo hasta 1984. Antes de ser juez, ¿sabés qué era? Abogado del ejército. Abogado del ejército. De abogado del ejército saltó, por arte de magia, o en realidad por imposición de los dictadores, de los jefes militares, a juez federal. Y allí, bueno, fue cómplice de hechos aberrantes. Por eso está siendo juzgado. Es uno de los pocos casos de jueces, primero de civiles, pero en este caso de jueces o fiscales, juzgados por su participación en crímenes aberrantes durante el genocidio de la dictadura militar. Hay otro juicio también muy especial en La Rioja. Ahí se juzga a varios por, particularmente, britos, se conoce como causa britos, por el asesinato de Wenceslao Pedernera, un padre de familia asesinado delante de su mujer y sus hijos. Wenceslao Pedernera era colaborador del obispo Angelelli, también asesinado pocos días después. Así que siguen los juicios por delitos de lesa humanidad. Solamente remarcamos esos dos porque en uno hoy declaró Inés Rani, en el otro que ya está en la etapa de alegatos próximo a una sentencia. Bueno, Néstor, muchísimas gracias y nos reencontramos el domingo a partir de las 8 de la mañana con la transmisión especial que va a estar comenzando desde Radio Encuentro. Así es, aquí estaremos. Aquí estaremos, muchas gracias. Nos vamos a compartir un corte en este encuentro informático y en un ratito volvemos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!